A mí me gusta que la gente me quiera, pero que me quiera, pero de ley, no con esas cosas de papas fritas, cosas de papas fritas, no, he explicado, he explicado, he explicado. Pepe se levanta muy flamenquito de su sofá, pone la lavadora a mil cuatrocientos que va hasta allá, todos se alborotan y dicen, ¡Pepe, me lo gusta! Todo menos a quien Pepe debe nominar, le cambió la cara cuando pensaron que bujarró, le cambiaron las botas por un corpiño y un pelucón. Pepe tiene guasa y no reniega nunca de nada, Pepe tiene pinta de flamenco y no de drag. Pepe flores, Pepe flores, Pepe number one, Pepe flores, Pepe flores, ya internacional. Pepe flores, Pepe flores, Pepe number one, Pepe flores, Pepe flores, ya internacional. Hoy se ha dedicado a la de una clase muy magistral, comienza con las palmas, muy despacito y con buen compás. Pepe, al emocionarse por bulería, da una pata, a llorar a la barbete, a papapitas, tracatrá. Tracatrá, tracatrá. ¡Vaya! ¡La flamenco! ¡Vamos ahí, vamos! A quien le votaré yo, a yo le voto a Pepe flores, que tengo la obligación. ¡A yo le votaré yo, a yo le votaré yo, a yo le voto a Pepe flores, que tengo la obligación. ¡Eso es! ¡Así o no! ¡Que bailan bien! ¡Aza! ¡Ege! ¡Ege! Tiene a España entera, todita lista el televisor. ¿En dónde está el mando? Y es que este flamenquito, el gran hermano mola un montón. Engancha a Barcelona, a los madriles, y tú a Granada. Porque cuando baila, lo suyo es espectacular. Pepe Flores, Pepe Flores, Pepe Number One. Pepe Flores, Pepe Flores, ya internacional. Pepe Flores, Pepe Flores, Pepe Number One. Pepe Flores, Pepe Flores, ya internacional. Pepe Flores, Pepe Flores, Pepe Number One. Pepe Flores, Pepe Flores, ya internacional. Pepe Flores, Pepe Flores, Pepe Number One. Pepe Flores, Pepe Flores, ya internacional.